Buenas tardes, Ricardo. Lo primero, muchas gracias por participar en esta sesión y como coordinador, como representante de un experimento de innovación del proyecto Smart Agri Hubs y además como experto en tecnologías, pues queríamos saber algo más de cómo ves que ante esta crisis del COVID-19 las tecnologías están ayudando también a mitigar esta crisis y cómo están cambiando algunas cosas, probablemente en vuestro proyecto, en la manera de actuar, pero también en general desde el punto de vista de la sociedad. Gracias, Judith. Estoy encantado que me hayáis invitado a participar en esta entrevista. Y como representante del FIE21, pues la realidad es que nosotros estamos contribuyendo a la digitalización del sector agrario. Y esta crisis yo creo que va a acelerar mucho esa digitalización y el hecho de que haya proyectos en marcha que den soluciones a la posibilidad de gestionar determinados aspectos desde lejos, a tener mucha más información y a evitar el tener que actuar con sistemas de gestión que actualmente están restringidos, van a representar una oportunidad para el sector agrario. Además, dentro del proyecto, el desarrollo de los experimentos se hace de una forma muy estructurada, muy normalizada y con la capacidad de evaluar los resultados y tomar decisiones en caso de que no sean correctos. Creo que ese es un esquema de gestión de desarrollo de tecnología que debe implementarse de forma urgente en todos los aspectos en los que se requieren saltos sustanciales en el estatus actual. Y creo que este proyecto contribuye a que el desarrollo de la tecnología sea de una forma estructurada y eficiente. Y creo que en ese sentido estamos ayudando a que se fomente la creación de conocimiento por esa vía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo, y muchos éxitos en ese proyecto de FIE 21, que sin duda es claramente innovador. Muy bien, Judith. Gracias. Un cordial saludo.